¿Una cámara del tamaño de un mamut? Aquí explicadito. La cámara mamut obtuvo su nombre por sus 640 kilos y más de 4 metros de largo. Era tan grande que se necesitaron 15 personas para operarla. Tuvo un costo de 15 mil dólares, un precio bastante elevado para su época. Fue construida en 1900 por encargo de la compañía de trenes Chicago and Alton Railroad, con la finalidad de fotografiar su nuevo tren estrella, aunque solo pudieron tomar una sola fotografía con ella. Impresionante, ¿no? ¿Un columpio en las montañas? Aquí explicadito. Si de niño te encantaba columpiarte en los parques, seguramente esta atracción te fascinará. Se trata del columpio más grande y más alto del mundo. Tiene casi 100 metros de altura, lo que serían unos 30 pisos, y se encuentra sobre un alcantilado de 700 metros en Chongqing, al sureste de China. Alcanza una velocidad máxima de 120 kilómetros por hora. Pero no te preocupes, esta atracción aprobó las más de 4 mil rigurosas pruebas y medidas de seguridad realizadas por cientos de expertos. ¿Te subirías? ¿Un coliseo romano en Turquía? Aquí explicadito. Un grupo de arqueólogos encontró un coliseo romano con capacidad de 20 mil espectadores casi intacto en la provincia turca de Aydin. Se cree que ahí se llevaban a cabo batallas al puro estilo de las películas, con leones, gladiadores y masacres de bestias antiguas. Aunque la vegetación y la tierra lo esconden casi por completo, se están realizando actividades de limpieza con extremo cuidado para recuperar el lugar y crear un modelo 3D de la construcción para poder realizar estudios posteriores. ¿Conoces un caso similar? Te invitamos a seguirnos en nuestras demás cuentas para más contenido.